La candidata al Senado de la República, Susana Zatarain, resaltó la importancia de las próximas elecciones a solo días de su realización. Destacó el exhaustivo recorrido realizado durante los 78 días de campaña. Además, aprovechó la oportunidad para defender la integridad y el compromiso de Rigomares, rechazando en recurso a la victimización como estrategia política. Enfatizó su convicción de que la solución a los problemas de la paz no residen en excusas, sino en respuestas concretas y efectivas. Por eso vamos con todo, y vamos con todo en cada distrito electoral, desde Mulegé hasta Los Cabos. Vamos con muchísima fuerza. Por eso hoy tenemos una gran encuesta que ahorita les van a mostrar. Pero aquí en La Paz hay tiro. Tenemos a un hombre comprometido, un hombre que respeta a la mujer. Y aprovecho este espacio y la oportunidad para decirles que tengo años conociendo a Rigomares. Trabajando con él de su mano en campaña, en proyecto y también lo conozco como amigo. Y lo primero que es, es un hombre respetuoso. Es un hombre que saluda con respeto a cualquier mujer. Y yo desapruebo que se quiera utilizar la victimización en lugar de dar respuestas a los grandes problemas que ha dejado la alcaldesa en La Paz. Que en lugar de responder a todas las carencias, a todos los proyectos que piden los paseños, diga que fue violentado. Cuando uno no tiene nada que decir, acude a ese tipo de actos. Por eso, este 2 de junio vamos a ganar la paz. En cuanto a los desafíos que enfrenta Baja California Sur, Susana Zatarain mencionó las preocupaciones sobre el deficiente sistema de salud, la creciente inseguridad y la falta de atención a las necesidades básicas de la población. Argumentó que estas problemáticas reflejan la falta de responsabilidad de las autoridades actuales. Finalmente, reiteró su respaldo a los candidatos a diputados locales. Expresó su confianza en que, mediante un esfuerzo conjunto, podrán mejorar la situación en el Estado. Gracias.